Bienvenidos amigos y bueno en esta ocasión vamos con el segundo episodio de Panzer Dragon Horta, espero que lo disfruten y ya saben los invito a suscribirse, dejar su like y comentario, gracias por todo y comenzamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.